Antes de todo muchas gracias a JonaRoki, muchas gracias por haberme pasado este increíble truco, la verdad se agradece bastante, como les digo hay muchos suscriptores que por Facebook, por Twitter, me están enviando sus trucos y la verdad se agradece bastante ¡Suscríbete! 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 Que por Facebook, por Twitter, me están enviando Sus trucos y la verdad se agradece bastante Antes de todo les quería comentar de que gracias, gracias por todo el apoyo La verdad se agradece infinitamente Que estén apoyando el canal Y pero ahora, comenzamos Y bueno chicos, yo les pido Suscríbanse y adiós Y bueno si estás en busca de juegos baratos Y ya sabes que G2A estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link Que está en la descripción, una vez que accedas Busca tu juego preferido, aplica el código FAST Y ahorra muchísimo dinero